Gloria a Dios ¿Sabías que existía una senda que lleva a Jesús? Porque el camino que ahora conoces es oscuro y sin luz ¿A qué se dice tu amigo? Con tus palabras nos puede llenar Ese hueco que en tu corazón está vacío y sin Dios Y tu corazón sigue vacío, ¿sabes por qué? Donde toda tu alma expresa de la soledad Vas andando sin rumbo y sin dirección Como barra que no tiene que amor Yo te presento a mi Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Es tiempo de aceptar a Jesús Que puede tu vida cambiar Y llenar de amor el corazón Es el amigo más fiel Que en el mundo no puede haber Él dará tu corazón Y te dará una nueva canción Acerca de Dios Amén Gloria a Dios 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 Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Amén La esperanza que ha dado es de vivir en su mansión. Nos iremos a vivir con Cristo más allá del sol. ¡Gloria a Dios! Donde cantaremos un canto de Dios. En las horas por la eternidad. Será hermoso estar con Cristo en esa bella mansión. Es tiempo de aceptar a Jesús. Después de tu vida cambiar. Y llenar de amor el corazón. Es el amigo más fiel que en el mundo no puede haber. Llenará tu corazón. Te dará una nueva nación. Amén. Amén.